Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proced Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre el triste final de un gigante de los mares sudamericanos, el crucero peruano Almirante Grau. Espero que les guste. El CLM 81 VAP Almirante Grau es un buque que data de la segunda guerra mundial construido en los astilleros Wilton Fichendorf de Países Bajos entre 1939 y siendo dado de alta recién en 1953 bajo el nombre de HRMS de Ritter, sirviendo en la marina holandesa hasta 1973 cuando es transferido a la marina de guerra del Perú. Este buque desplazaba 12.165 toneladas a plena carga, logrando llegar a 32 nudos con sus cuatro calderas a vapor Wierspur-Yarrow que alimentaban a sus dos turbinas. Tenían una tripulación de más de 600 personas y sus dimensiones eran de 17.25 metros de manga, 11.65 metros de puntal, 6.65 metros de calado y 187 metros de lora. En cuanto a su blindaje variaba de los 50 milímetros hasta los 125 milímetros de acero cementado cruz, mientras que las cubiertas tenían un blindaje entre 20 a 25 milímetros. Esto los constituía como el buque más protegido de América Latina. Además resaltaban dentro de su armamento sus cuatro cañones navales Bofor M42 de 152 milímetros. El buque sería por muchos años el buque insignia de la marina de guerra del Perú, recibiendo una completa modernización en los años 80, donde se le incorpora electrónica moderna, así como también misiles antibuque Otomat MK2 y cañones antiaéreos Otomelara de 40 milímetros. El buque sería dado de baja formalmente en el año 2017, aun cuando hace varios años que no navegaba, mientras que en el 2022 es puesto a la venta por poco más de un millón de dólares, siendo adquirido por una compañía ecuatoriana para ser convertido en chatarra, siendo recientemente visto durante su traslado totalmente desarmado a su destino final en Guayaquil, donde será desguasado. Un triste final para un buque con tanta historia en la nación incaica. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el triste destino del crucero peruano Almirante Grau. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera.